Porque si olvidan su historia, están supuestas a repetirlo. La gesta de abril del 65 definitivamente fue uno de los momentos históricos más elevados en términos espirituales, en términos filosóficos, en términos cívicos, en términos de defensa de los verdaderos valores de una nación democrática. Pienso que abril del 65 fue el punto más álgido que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Y digo esto porque en ese momento no se defendía ni un interés espurio, ni tampoco un interés particular. Esos militares, esos Fernández Domínguez, Camaño, todos esos militares que estuvieron ahí, toda esa gente que se unió a ese movimiento lo hizo porque entendía que era su deber como ciudadano. No porque fuera PRDista, porque era el PRD que estaba en el poder y fue al PRD a que derrotaron. No porque era bochista, no por ninguna de esas razones mezquinas, digamos, egoístas de los seres humanos, sino porque entendía que era su deber y toda esa gente puso, arriesgó su integridad física, arriesgó su vida para volver a la democracia, para volver a la constitucionalidad. Solo que la intervención de las botas yanquis, de las botas norteamericanas, como decía el poeta chileno Pablo Neruda, 42 mil hijos de puta, dijo en un poema que se llama Versainograma Santo Domingo, así describió él la invasión. Y bueno, con la intervención del ejército norteamericano, se cierra toda posibilidad de la vuelta de Bush y se cierra toda posibilidad del triunfo de la revolución. Era lógico, no había forma de pensar que un ejército prácticamente irregular, como el ejército que estaba en las calles del lado constitucionalista, porque la república se dividió en dos, los militares que apoyaban la constitución y los que no apoyaban la constitución, los que entendían, los que estaban con la posición de los conservadores, en el sentido de que Bush era un comunista, era un hombre que no creía en Dios, que iba a llevar el país a niveles cubanos. Y eso fue lo que le vendieron a Norteamérica, o lo que Norteamérica creyó o quiso creer para invadir la República Dominicana. 42 mil soldados norteamericanos, bien equipados, no era verdad que iban a perder una guerra con un ejército prácticamente irregular, con un ejército que se había formado de gente del pueblo. San Francisco de Macorís, uno de los pueblos que más aportó a esa gesta, tenía un comando propio en la revolución. Ese tanque de guerra que aparece en fotografía, que dice pueblo, era manejado por Juanito Antigua, ese que es el tío de Yerlán, ese que era el gobernador, ese que está en el comedor, era el que manejaba ese tanque de guerra. O sea, estamos hablando de una decisión que tomó la gente. Por eso, por eso Juanito, cuando lo atacaron una vez, que le quemaron unas gomas, dijo, tengan cuidado que yo he visto el diablo, y no estaba equivocado. O sea, no estaba equivocado. Juanito ha visto el diablo. Y yo no sé si el papá de Yerlán participó, pero su tío sí, su otro tío. Ahí hubo mucha gente que arriesgó, que defendió, que puso en juego su vida, su integridad física, para lograr que este país, tuviéramos lo que tenemos hoy, por lo menos tenemos una democracia. Con dificultades, con errores, con fallas. Fallas, sí, pero lo tenemos. Podemos hablar, podemos hacer estas cosas que nosotros hacemos, y lo que ustedes ven en las redes. Si nosotros tuviéramos otro tipo de gobierno, indudablemente, que muy probable, no pudiéramos hablar, ni decir todo lo que se dice en las redes. Y eso tiene un valor que la gente a veces no aprecia. Entonces, este día es un día emblemático para la República Dominicana. Yo mandé a la tablet, a ver si me lo ponen. Hay un videíto de dos minutos. Tal vez puede cargar el video. Israelo. ¿Quién está en el Master Ángel? Está ahí. Ajá, está ahí. Muchachos, Amado, Amado José Rosa. Sí, miren a ver si podemos verlo. Ese es el himno de la revolución. Una cosa que cuando se escuchaba eso, la gente se enardecía. Eso te subía, ese color tricolor desde los pies y te llegaba a la cabeza. Y cuando te llegaba a la cabeza, ya tú no te garantizabas. Cuando tú escuchabas el himno de la revolución. Dime, dime. Y también rendirle también esos recuerdos de tributos a todos los héroes. Y a la Fundación Camaño de aquí. Claro que sí. Que ha mantenido viva la idea y el legado de la revolución de abril de Camaño y de todos los militares que junto a Camaño y a Fernández Domínguez tomaron la decisión de enfrentar en los hechos, enfrentar lo que se quería. Señores, mira, hay una situación que mucha gente no ve. Nosotros hemos tenido desde el primer momento de la creación de la primera Junta Central Gubernativa, hemos tenido un enfrentamiento muy grave, muy serio entre conservadores y liberales. Y los conservadores nos han dirigido, nos han gobernado todo el tiempo. Después de Trujillo, siguieron todos esos gobiernos que no dejaban de ser conservadores y luego vino Balaguer, luego vino Balaguer. Pero antes de Balaguer estuvo Bosch, pero a vos lo dejaron siete meses porque Bosch era un liberal. ¿Qué pasó? Que los conservadores consiguieron el apoyo de instituciones como la Iglesia, que a través de Robles Toledano, un brillante intelectual de la Iglesia Católica, un filósofo de la Iglesia Católica, un tipo con una cabeza de este tamaño, un jesuita brillante. Los jesuitas son gente brillante y es una de las congregaciones religiosas que más admiro porque son intelectuales. Y ese señor logró convencer al pueblo como padre y con lo que decía de que con Bosch nosotros íbamos a fracasar como nación por el asunto de que Bosch era comunista. Y bueno, indudablemente que todos los conservadores se pusieron. Ahí está el himno de la revolución. Vamos a darle audio a escucharlo. Bueno, se cayó. Bueno, sí. A luchar, a luchar a brancar. A luchar, a luchar a brancar. A luchar, a luchar. A luchar, soldados valientes. Empezó la revolución. A imponer los hombres principios. A arreglar la revolución. Descarro, la noche serena, la sirena de la libertad, cual cariño que llama a la guerra, y el mundo va a mejorar. Como hermanos, el mar les luchemos, bella, bella y grito encarnó, si pasamos el salvaje, venceremos por un pelón, nos dejamos soltar al cielo, por senderos de gloria y honor, y otra vez al revuelo en cerebro, y otra vez al reserva sol, a luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los beneficios, a imponer los beneficios, descarro, la noche serena, la sirena de la libertad, cual cariño que llama a la guerra, y el mundo va a mejorar. Bueno, ahí estaba el himno de la revolución del 65. Ojalá y no olvidemos nuestra historia, ojalá y no olvidemos esa historia, porque esa historia es la historia de una decisión que tomó el pueblo sin partidaria política, sin egoísmo particulares, sino la tomó por el compromiso que como ciudadano tenía para mantener el estado de cosas social y político que se estaba desarrollando en este país con el gobierno de Bush. Se tomó por la decisión de cada quien de entender que era su deber, ciudadano. Y hoy día, con todos estos reggaetones, todo este twerking, este baile, ¿verdad? Todas estas cosas como que la sociedad uno ve que se ha ido distendiendo de forma tal que para el dominicano ya naena, como dice popularmente el pueblo naena, y además lo importante es la búsqueda del placer, la búsqueda del mínimo esfuerzo y no tener ningún sacrificio. Y eso es peligroso porque al final nos va a dar una sociedad apática, retraída, recogida, que no le importa nada de lo que está pasando. Porque, como decía, hay una frase de Bertolt Brecht que dice, una vez vinieron y se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo no soy obrero. Luego vinieron y se llevaron a unos mecánicos. A mí no me importó, yo no soy mecánico. Después vinieron y se llevaron a unos campesinos. Pero a mí tampoco me importó porque yo no soy campesino. Pero luego vinieron y me llevaron a mí. Y ya no había tiempo. Es decir, ya no había tiempo de pensar en los demás. Tú todo el tiempo pensaste en ti y mira lo que pasó. Una frase interesante de ese famoso filósofo alemán Bertolt Brecht. Bueno, era lo que quería compartir con ustedes en mi tema en el día de hoy, en este viernes 24 de abril, Día de la Revolución. Yo todavía recuerdo algunas cosas de esos tiempos. Ya tenían poca edad, pues sí hay siete años, pero todavía recuerdo algunas cosas. Bueno, adelante jóvenes. Si tienen algún comentario con relación a lo dicho. Bueno, y el tiempo se acabó. Vamos a aprovechar para leer algunos de los mensajes de WhatsApp, ya que nadie va a opinar. Tenemos a María Ibelice desde Villaduarte, que dice que le hacen llamado a general que aquí hagan algo. Porque es aprehensivo en Villaduarte, dice que en las calles del fondo no duermen, que en un revolteo cae ahí. Bueno, Xiomara nos manda aquí la foto de una persona. Gracias, Xiomara. María de la Javier le dice, así como Fulvio está hablando bien de que hable bien de Gonzalo, que se va a otro país a buscar ese deportista y médico, y toda la ayuda que ha dado, que hable bien también de él, porque él ha dado bien la cara y que conste que no soy peleísta. Que pasen feliz mañana, dice María. Dice el 83, 84, Fulvio que pase por la calle 3 para que hagamos un huerto múltiple. En un solo evadío que hay, Edwin, Gavín desde San Francisco, dice, ¿cuál es el límite del PLD? O no tienen ningún ciento cuentas falsas con la misma autografía, realizando las mismas funciones. Atacar a uno y felicitar a su candidato no es estrategia política. Eso es una badeja, algo así. Amado nos envió aquí. Antonella dice, buenos días, Yerian. Esto da vergüenza que en medio de esta situación quieran politiquear en medio de la pandemia. Se aprovechan de la necesidad y después que están en los cargos se olvidan de la gente. El candidato del PRM quiere ser presidente obligado. Cuando viene a ver, le pasa igual que a Álex, que nos engañó a todos con su estádiva. Lo bueno. Carmen dice, tan buen tema el de Francis y lo interrumpieron. ¿Por qué? Dice Carmen. Ay, alta gracia a los bejucos. Dice la policía que se dé la vuelta por los bejucos. El 92-34 dice que qué van a hacer con la basura. Bueno. A la Giza Reynoso dice, ¿por qué no gratificaron a la señora de la lavadora que era rentada? Y ese delincuente lo único que le faltó que le pusieran un altar. Bueno. Marco se de los ríos y le borró su mensaje. Ángel Luis Concesión dice que Luis Sabinadera ganaría con un 53% de las elecciones presidenciales. Mandó ahí. No he visto eso. Déjame ver en el listín diario. Me parece el listín. Sí, pero yo. Es una encuesta. Es una encuesta del Centro de Política del Cibado. Así es. Lo publica ahora mismo el listín diario. Aguilera. Telma de Estiaguayo nos mandó aquí las fotografías que dice que eso es. Eso fue a un oficial de la policía que el programa Quédate en Casa, que con eso fue que compraron. Bueno. Vamos a ver. William dice que lo impusimos a ver el programa, pero que estaba fallando el internet. María Coste desde los ADES. Yo entiendo que la gente no respeta a la policía. Aurelinda Ortiz dice buenos días. El penitenciario de Moca, la Isleta, se escaparon dos reclusos. Están desesperados. Solo fue capturado uno. Tengo un familiar allá y dice que se armó un tiroteo. Estrella Santos dice buen día. No tenemos agua en la calle Tomás Castillo, Barrio Santa Ana. Se han olvidado de todos. Jimmy Grullón dice María que reporte lo que está resolviendo Gonzalo aquí en San Francisco. Y por último, dice que se sabe del caso de Marlene Martínez. Dice en las redes que está afuera. Será? No, 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 mentira. No. Todavía ella no se le ha conocido el recurso de casación en la Suprema Corte de Justicia. La decisión de la Procuraduría es para gente que esté todavía, que ya esté condenada. Así es. Bueno, mis amigos, hemos terminado por el día de hoy. Antes de irme, yo pienso que probablemente un buen proyecto sería que el ayuntamiento, esos solares baldíos, que son cúmulos de ratas y de basura de la gente, fueran huertos municipales. Por eso podría ser un buen proyecto. Sí. Vamos a hablar con Siquio. Bueno, señores, nosotros regresamos el lunes. Hoy es viernes, es un fin de semana. Tenga un magnífico fin de semana. Quédense en su casa, por supuesto, y el lunes temprano a las.